Salías de un templo Salías de un templo un día llorona Cuando al pasar yo te di Hermoso wey, pil, llevabas Llorona que la Virgen te creí Hermoso wey, pil, llevabas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona De un campo limpio Ay de mí, llorona, llorona, llorona De un campo limpio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio